Si a la chica que te gusta le quiere dedicar un hermoso y buen poema, te dedico a decir las siguientes palabras. ¿Cómo quisiera que mi suegra fuera lagartija para agarrarme las pedradas y quedarme con su hija? Y si pedirte tu amigo de toda la vida, te recomiendo despedirte de esta gran manera. A rato, que tenga buen día. Sueña con mi prima y yo con su tía. Y con esta risa la tendrás conquistada. ¡Ah! 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 ¿Estás tastes? ¡Ah! Ahora, si sigues todos estos tips, la vas a conquistar y serán novios. Y si te manda la friendzone, no me culpes a mi, más bien culpes a ti, así que... Espero que te haya servido esto y nos vemos.